Yo quiero decir hoy, con toda claridad, que Vox no crea un sindicato. Vox apoya a españoles que han decidido crear un sindicato, que es el primer sindicato patriótico y antiseparatista en España, el primer sindicato anticomunista y el primer sindicato contra las oligarquías corruptas. Los intereses de los trabajadores españoles son muy similares al del resto de nuestros compatriotas. España hoy padece el gobierno de la mentira, de la ruina y de las mafias. Nuestro país y nuestro gobierno especialmente está en manos de las mafias, de las mafias de la corrupción que han representado el Partido Socialista, la UGT, Comisiones Obreras, de mafias golpistas, separatistas que determinan quién está en el poder y quién no está, de las mafias del narcotráfico que deciden qué maletas entran en el aeropuerto de Barajas y cuáles no y que están dirigidas desde lejanos lugares y desde otros países y que controlan la vicepresidencia del gobierno, de mafias terroristas que también han apoyado la investidura, de las mafias de la inmigración ilegal, de las mafias de la ocupación ilegal de las viviendas de muchas personas. Es decir, un país en manos del crimen. Y a eso se ha unido una mafia sindical, que es la mafia de la corrupción, con unos sindicatos que no solo han robado como los partidos más corruptos, sino que han usurpado la representación de los trabajadores. UGL en Italia tiene más representación que comisiones obreras y UGT juntas. Y sin embargo, parece que el mapa sindical español solo podía estar dominado y representado por esos sindicatos.